Este es el Mini Aseman, vehículo que se presenta aquí en el stand de Mini en París. Se los muestro porque justamente en estos días se inició la preventa en Costa Rica de este modelo. El Aseman es un Mini 100% eléctrico, está ubicado entre el Mini Cooper y el Mini Countryman y en Costa Rica se va a comercializar con dos versiones, una que se llama E y la otra SE. Este es un Mini que tiene capacidad para cinco personas. Déjenme, les muestro la segunda fila. Ahí está la segunda fila, obviamente el carro tiene muy para atrás los asientos porque es en el carro en que toda la prensa se estaba montando el día de hoy. ¿Verdad? Ahí lo pueden ver, los materiales reciclados que ya mi Mini incorporó, asientos, la pantalla circular, QLED y bueno, todos los acabados finos que tiene el vehículo. Ok, les cuento un poquito de las características de este vehículo. La versión E tiene una batería de 4 al 42,5 kilovatios, son 310 kilómetros de autonomía y son 184 caballos de fuerza y 290 newton metros torque. Capaz de cargarse hasta una capacidad de carga de 50 kilovatios, que le permite hacer del 10 al 80% en 28 minutos. La versión E, la versión SE, tiene una batería un poco más capaz, 54,2 y esa batería le permite tener un rango de autonomía de 406 kilómetros. Su motor es más potente, 218 caballos, 330 newton metros torque y para que se hagan una idea, puede hacer el 0 a 100 en 7,1 segundos. Y también con un sistema de carga de 50 kilovatios, del 10 al 80 en 31 minutos. A mí me gusta muchísimo porque sí, tiene el diseño muy parecido, similar, casi idéntico al Countryman, pero en tamaño es más grande que un Mini Cooper y es menor a un Countryman. Aún así tiene una capacidad importante para 5 pasajeros y el precio en Costa Rica empieza en los 39,900 dólares, que es la versión E. La versión SE va a costar 50,900. Así que bueno, ahí lo pueden ver, el Mini Iceman, que ya está en preventa en el país, claro, está muy bonito. Y pronto va a estar en Costa Rica, imagino que lo tenemos disponible para hacer test drive, para hacer la reseña, el review, pero por lo pronto tenemos este primer contacto. Yo ya lo había visto de lejos en el evento donde fui a manejar el Mini Cooper eléctrico en Barcelona, pero bueno, ya aquí está en París presentado. De hecho, les voy a mostrar algo más. Aquí en París presentaron la versión John Cooper Works del Iceman. Aquí está. Que como pueden ver, pues, tiene todas las calcamonías y paquete John Cooper Works. Los retrovisores en rojo. El techo que, vamos a ver ahí, el techo que empieza en rojo, se difumina en negro. Sí tiene la parte trasera más ensanchada abajo. Entonces, bueno, ahí está parte de las novedades de la marca Mini aquí en París. El Mini Iceman, que me pareció muy oportuno mostrárselos porque justo, justo esta semana, inició la preventa en Costa Rica. Y el vehículo ya va a estar disponible en nuestro país pronto. Y bueno, es parte de las novedades que tiene la marca aquí en este Mundial del Automóvil en París. Ahí me cuenta qué les parece el nuevo Iceman. Y bueno, aquí ven que está el Countryman, también eléctrico. Y aquí está el Mini Cooper eléctrico. Este fue el que jugamos en Barcelona. Igual, este mismo color y todo. Así que bueno, seguimos aquí desde el stand de Mini en París. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!